El ex candidato a la Alcaldía, Jaime Andrés González Mejía, fue posesionado como gerente del Sistema Integrado Público de Transporte, SIVA, por el alcalde Ernesto Orozco Durán. González Mejía tiene una trayectoria como administrador público y abogado, con una experiencia en gestión y relacionamiento gubernamental. ¿Juro ante Dios y el pueblo cumplir fielmente la Constitución, las deyes de Colombia y las funciones establecidas para el cargo para el cual fue designado? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien, sino que él y ella os demanden. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que indicar es darle las gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad, a la Junta Directiva que nos ha depositado su confianza, a la Gobernadora del Departamento del Cesar y al señor alcalde que han delegado en nosotros esta responsabilidad de un tema tan importante y tan trascendental para los vallenatos. Es muy importante para nosotros en esta nueva etapa, en este nuevo tiempo que empieza para el sistema, es poder superar todos esos obstáculos que se han tenido en la operación y que cada vez podamos seguir avanzando en ese propósito que es mejorar el servicio, que el sistema, que las rutas, que los buses y todo lo que ellos implica, así como el esfuerzo que hace la Gobernación y la Alcaldía, cada día se vea reflejado en un mejor servicio para los vallenatos. Ese será nuestro énfasis y nuestro propósito. Lo más importante de esto es entender que nosotros, los políticos y los servidores públicos, estamos de paso, los funcionarios, en una labor de servicio, pero el sistema de transporte es de los vallenatos. Es a ellos a quienes les pertenece y nosotros necesitamos empezar a despertar y atizar ese sentido de pertenencia de los vallenatos por el sistema porque solamente podrá mantenerse y crecer en la medida que nosotros usemos el servicio, lo cuidemos y lo protejamos. Insisto, el reto será cada día trabajar en el camino que nos lleva hacia la mejora del servicio, que las personas puedan entender que el sistema es de ellos, es propio, pero sobre todo que también poder despertar ese sentido de pertenencia, acercar más el CIBA y lo que él representa, sus rutas, la oportunidad de transportarnos de manera segura y eficiente hacia las comunidades. Evaluar lo que se ha venido haciendo en la medida, si de pronto en aquellos sectores de la ciudad donde sientan que podemos mejorar, por favor indíquenos, vamos a tener nuestro oído, nuestra sensibilidad atenta a poder escuchar e interpretar un poco lo que la ciudadanía espera del CIBA y a poner nuestro esfuerzo en lograrlo, en acercarlo más a la comunidad. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarle las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes, venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.